Este es el módulo de proyectos. Dentro de él formularán el proyecto que van a postular para el programa Río Negro en Buenas Manos. Vamos entonces a ingresar al módulo de proyectos. Le damos clic, inmediatamente nos aparecen tres opciones. La opción de crear nuestro proyecto, de gestionar los estados de nuestro proyecto y llevarle un seguimiento. Como por ahora no tenemos seguimiento o proyecto en ejecución para llevarle el seguimiento, este está inactivo, ¿cierto? Entonces vamos a lo primero, a crear nuestro proyecto. Le damos a dar clic acá en crear, esperamos un momento y nos va a aparecer en su defecto los distintos proyectos que hemos creado o no nos va a aparecer nada en caso de que no hayamos creado ninguno. ¿Cómo creamos nuestro primer proyecto? Desde el botón agregar vamos a darle clic. Una vez le demos clic nos aparece este formulario digital con unos ítems en específico. Vamos a empezar a diligenciar cada uno de ellos. Nos dice el código, el proyecto, el primer ítem. Ese es el código o la referencia que usted le vaya a dar a su proyecto. Pueden escribir RBM de Río Negro en Buenas Manos 01 o simplemente pueden escribir 01 o pueden escribir hack el platanal 01 o 001 o qué sé yo. Ustedes pueden darle la referencia que quieran. En mi caso voy a poner RBM 01. Esa va a ser la referencia de mi proyecto. Vamos a elegir el programa. Como por ahora el programa que está en ejecución por parte de la administración de Río Negro en Buenas Manos, nos aparece solamente este. Entonces vamos a darle clic. Luego vamos a darle el nombre del proyecto. En mi caso yo voy a hacer una caseta comunal. Ese va a ser el título de mi proyecto. Luego vamos a hablar un plazo en meses. El plazo en meses es tentativo. Es decir, no quiere decir que la cantidad de meses que ustedes pongan ahí va a ser el periodo de ejecución de su proyecto. Es simplemente una primera idea o acercamiento. Supongamos que mi junta entonces va a poner 12 meses para la ejecución. Entonces voy a poner la fecha inicial tentativa. Que en este caso supongamos que yo diera a partir del primero de junio. Y como son 12 meses, entonces yo terminaría desde acá buscando el año 2023, junio y también el primero de junio. Que ahí tendríamos los 12 meses, ¿cierto? Luego vamos a hablar del valor del proyecto. El valor del proyecto es un valor también tentativo porque puede ser superior al valor que demos acá o inferior. Supongamos que en mi caso yo diría que son 100 millones. En esta sección no podemos poner ni puntos ni comas. Recuerden que eso lo explicamos con anterioridad, ¿cierto? Entonces debemos fijarnos bien en la cantidad de dígitos que pongamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 100 millones de pesos. Luego el valor de cofinanciamiento. Si tenemos valor de cofinanciamiento lo ponemos. En caso de que no tengamos cofinanciamiento simplemente dejamos esto en cero. En el caso mío no tengo cofinanciamiento. Luego paso al estado. El estado de mi proyecto va a estar activo. Posterior a ello vamos a empezar a escribir el alcance del objetivo general de mi proyecto. Vamos a empezar a redactar. Dentro de estos recuadros nosotros podemos escribir la cantidad de palabras que querramos. Nunca nos va a decir el aplicativo. Ya no puede escribir mal. Entonces voy a redactar mi objetivo general. Luego voy a redactar mi proyecto, perdón, el problema de mi proyecto, ¿cierto? Hacer la descripción clara y coherente. Luego voy a justificar mi proyecto. Toda la cantidad de palabras que ustedes quieran escribir. Y luego vamos a darle en la descripción de nuestro proyecto. Lo mismo, vamos a describir nuestro proyecto. Una vez hayamos llenado o diligenciado todos estos espacios vamos a darle guardar. Ah, no, esperen, se me olvidaba algo. Debemos agregar las razones desde este botoncito. Las razones vienen a ser los objetivos específicos que me van a ayudar a alcanzar el objetivo general de mi proyecto. Entonces vamos a darle clic acá y vamos a escribir mi primera, mi primer, perdón, objetivo específico, mi segundo y mi tercer objetivo específico. Si tengo más objetivos específicos entonces los pongo. Por acá me aparecen cinco objetivos específicos como opción. Pero de acuerdo a las normas nosotros debemos poner mínimo tres objetivos específicos como ya lo hice. Una vez los hayamos escrito entonces vamos a darle a aceptar y posterior a ello vamos a darle a guardar. Esperamos y nos dice el proyecto se guardó correctamente. Le damos a aceptar y vamos a bajar a buscar nuestro proyecto. Veanlo acá. Caseta comunal. Vamos a darle clic en él para continuar formulando nuestro proyecto porque ya nos va a mandar a la segunda sección de esta parte. Esperamos que nos cargue y nos aparece acá. La sección de juntas, la sección de líneas, la sección de actividades y la sección de anexos. Vamos por ahora a ir a la sección de juntas. En la sección de juntas nosotros vamos a adjuntar o a describir aquellas juntas que van a trabajar con mi proyecto. ¿Cómo las adjuntamos? Desde el botón agregar. Buscamos aquella junta con la que vamos a trabajar. Luego le damos el rol de participante, un porcentaje de participación en mi proyecto y el estado activo. Esperamos, le damos a aceptar y luego aceptar. Una vez hayamos diligenciado esta parte, si tenemos más juntas para trabajar, entonces hacemos el mismo proceso. Seleccionamos la junta, le damos el rol, el valor en participación de acuerdo al porcentaje pertinente y su estado le damos activo. Le damos guardar, esperamos y luego aceptar. Miren que acá nos van apareciendo. Pero supongamos que el presidente de una u otra junta cambió de parecer, entonces lo que debemos hacer es seleccionar la junta y en el estado ponerla en inactiva porque de pronto el presidente ya no quiere trabajar con nosotros y ya cambia su estado. Lo mismo pasaría con la siguiente. Supongamos que esta junta tampoco quiere trabajar con nosotros. Entonces simplemente cambiamos su estado a inactivo, le damos guardar y ya entonces acá nos diría que nosotros estamos trabajando solo, ¿cierto? Luego pasamos a la sección de líneas y en la sección de líneas vamos a escoger la línea pertinente para la cual vamos a ayudarnos con la dependencia para la construcción de la caseta comunal. ¿Cómo? Desde el botón agregar. Buscamos la línea pertinente que en este caso sería desarrollo sostenible y equipamiento, le damos guardar y aquí nos aparecería. Supongamos que en algún momento nosotros escogimos una errónea que fuera seguridad y convivencia y la damos guardar. Como se pueden dar cuenta puedo agregar la cantidad de líneas que yo quiera, pero lo pertinente dentro de las diferentes normas del programa debemos escoger solamente una línea. Entonces las que de pronto seleccionamos de más y que no son coherentes con nuestro proyecto, las debemos poner en el estado anulado para que entonces ahí sí quede adecuadamente nuestro proyecto. Lo mismo con esta. Muy bien. Una vez tengamos escogida la línea pertinente, pasamos al siguiente que sería la sección de actividades. En la sección de actividades vamos a describir aquellas actividades. ¿Desde dónde? Desde el botón agregar. Inmediatamente el aplicativo me dice esta va a ser su actividad número uno y tiene un peso del 100% con un valor de 100 millones de pesos. Entonces yo digo no, eso es mucho porcentaje para mi primera actividad, voy a darle solamente un 30% y el aplicativo me dice que serían 30 millones para eso. El valor está bien y empiezo a describir mi actividad. Una vez la haya descrito le damos guardar y ¿qué va a ser el aplicativo? Nos la va a guardar mencionando el porcentaje y su estado. Vamos a agregar una segunda actividad. El aplicativo me dice esta es su segunda actividad y tiene el 70% equivalente a 70 millones en este caso. Entonces yo, ah bueno, ese valor está bien, entonces voy a empezar a describir mi actividad. O supongamos, no, eso es mucho peso porcentual, voy a darle solamente un 40%. Inmediatamente cambia el rubro presupuestal y voy a darle guardar. Muy bien. Finalmente me dice, vamos a agregar otra, listo, la tercera que tengo restante un 30%. Vamos a describirla y supongamos que no, yo considero que eso es mucho, es muy poquito. Entonces voy a darle 40. Al darle guardar me va a decir, no, usted está superando el 100%, no puede excederlo. Entonces lo voy a aceptar y simplemente lo dejo en el 30%. Le doy guardar y aquí va a pasar lo siguiente, el botón de agregar se desaparece porque si ustedes suman estos tres valores me va a dar el 100%, es decir, el valor total de mi proyecto ya está dividido dentro de cada una de esas actividades. Y recuerden que cada una de estas actividades debe ser coherente con el objetivo específico y con cada uno de los objetivos específicos, mejor dicho. Y por otro lado, que nos va a permitir alcanzar el objetivo general. Vamos ahora para la opción de anexos o la sección de anexos. Acá vamos a guardar esos documentos requisitos por parte del programa Rionegro en Buenas Manos. Documentos como el root, documentos como la copia de la cédula, así que no me acuerdo cuáles son. Vamos entonces a agregarlos, ¿desde dónde? Desde el botón agregar. Le damos clic ahí y desde esta lista vamos a empezar a cargarlos. ¿Cómo? Seleccionamos el documento que vamos a cargar y luego lo buscamos en la memoria de mi computador. Lo seleccionamos, le damos abrir y luego le damos guardar. Esperamos un momento que nos cargue. Muchas veces se demora por el internet y él ya nos va a decir que el documento se guardó correctamente, ¿cierto? Y así sucesivamente vamos a hacerlo con el resto de los documentos requisitos para que nuestro proyecto quede formulado correctamente. Muy bien. Que vamos a continuar entonces cargando nuevos documentos en esa sección de anexos, entonces hacemos el mismo proceso. Lo seleccionamos, lo buscamos en la memoria de computador, le damos clic en él, abrir y luego guardar. Y así sucesivamente nos va a aparecer acá la lista respectiva, dándonos una fecha de registro y el documento en particular que estamos guardando. El usuario que lo guardó y la opción para visualizarlo. Le damos clic ahí, inmediatamente nos va a mostrar el documento que cargamos. Esperamos un momento. Y ahí nos va a mostrar, ah bueno, este fue el documento que cargamos, muy bien, tatatá, ahí dice todo, sí. Listo, muy bien, ese era el documento pertinente. Y a medida que vayamos cargando documentos nos va a aparecer la lista en esta sección. Muy bien compañeros. Una vez hayamos cargado todos los documentos que nos solicita en esta lista de documentos requisito, acá nos van a aparecer y vamos a tener la opción, como les dije, de ver, ¿cierto? Pero, entonces, supongamos que debemos modificarle algo al proyecto en cuanto a la redacción. Desde esta pestañita que nos aparece este lápiz, vamos a darle clic ahí y el formulario se nos va a activar nuevamente para poder continuar redactando o modificando los errores que tengamos en cada uno de los espacios de justificación, problema, objetivo general o descripción y demás, ¿cierto? Entonces, vamos a darle guardar y él nos va a actualizar la información que guardamos, ¿sí ven? Cualquier tipo de información que ustedes agreguen, él lo va a ir guardando a la medida que ustedes lo actualicen y le den guardar. Nos dice aceptar y seguimos verificando de que sí guarde adecuadamente. Muy bien, listo. Ya tenemos listo todo nuestro proyecto con cada una de sus secciones, la formulación en el formulario respectivo. Vamos a descargar ahora el certificado de que mi formulario ya está listo y está listo, mejor dicho, para con su respectivo radicado. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Vamos a darle clic en el botón de inicio. Vamos a ir de nuevo al módulo de proyectos, acá en crear y vamos a ingresar al proyecto que formulamos. Ahí está todo listo, muy bien. Pero entonces vamos a ingresar a esta sección donde aparece una impresora. Vamos a darle clic y desde ahí se nos va a generar el certificado de que nuestro proyecto ya está oficializado con sus respectivos espacios, ítems y cada uno de los espacios diligenciados del formulario virtual. Donde nos da unas descripciones, el nombre de nuestro proyecto, el radicado que tiene nuestro proyecto, el programa al cual participa, el código que le dimos, nos aparece la fecha inicial tentativa, la fecha final tentativa, el plazo que le dimos en meses, el valor por el cual nosotros lo trabajamos, el valor del cofinanciamiento, nos dice el objetivo general, el problema o la descripción del problema, las juntas con las que vamos a trabajar, la descripción de las actividades con su respectivo porcentaje y su estado y finalmente nos muestra la línea a la cual participa, además de los anexos o documentos requisitos que hemos cargado. Lo podemos descargar o en su defecto imprimir. ¡Gracias! ¡Gracias!